Buenos días, el director de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía me acompaña, don Carlos Pozas. Nuevamente, noticias positivas para la economía nacional. A la baja todos los combustibles, unos más que otros, pero la baja es generalizada. Y a partir del próximo lunes estará vigente, don Carlos. Un saludo a todo el auditorio de este medio, por supuesto, nuevamente con buenas noticias para la población. Y es que por sexta semana consecutiva se mantendrá una rebaja general en toda la estructura de los combustibles que utilizamos en el país. Y la vamos a detallar a continuación. La gasolina superior va a tener una rebaja de un lempira con 18 centavos y su nuevo precio será de 107 lempiras con 31 centavos. La gasolina regular tendrá una rebaja de 81 centavos y su nuevo precio será de 93 lempiras con 54 centavos. Y el diésel, una rebaja de 38 centavos por galón para un nuevo precio de 87 lempiras con 50 centavos. Esta es la estructura de precios de Tegucigalpa, que es un promedio de más o menos cómo se maneja el resto del país. Lo que refleja es que van a haber rebajas en todos los 298 puntos que maneja la estructura de precios. Y esto es una referencia y más o menos de igual forma se va a comportar en el resto del país. ¿Han acumulado en bajas a lo que llevamos de fecha? En el diésel se han acumulado ya casi 6 lempiras, que es el combustible que más estamos monitoreando por la naturaleza y el impacto que tiene en la economía nacional. Y de igual manera la gasolina acumulan ya más de 7 lempiras de rebajas en estos últimos dos meses, lo cual es una buena noticia. Porque si nos comparamos contra el año pasado, tenemos condiciones mejores que las que tenemos el año pasado. Sí tuvimos un inicio de año preocupante con todos los eventos que se dieron en el Medio Oriente, que nos llevaron a varias semanas de aumentos consecutivos. Pero se ha estabilizado el mercado, el precio del crudo ha bajado, se han liberado reservas, todo eso ha ayudado a que se dé una estabilidad que hemos mantenido casi por dos meses ya. De repente en junio, a partir de junio, por la entrada del verano en Estados Unidos y el aumento en el consumo de gasolinas que eso genera por los desplazamientos masivos que hay en vacaciones allá, eso puede generar que las gasolinas tengan un incremento de precios, pero eso lo estaremos valorando en las próximas semanas, porque también en el contexto político en el que está Estados Unidos se toman decisiones que tienen que ver con el impacto de los combustibles en la economía y esperemos que esas decisiones tengan un beneficio colateral para nosotros. Muchísimas gracias. Don Carlos Pozas, actualización en los derivados del combustible, bajas vigentes a partir del próximo lunes. Con ustedes a Estudios.